¿Qué tal chicas y chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de Hazard porque pese a sus buenas intenciones, sus buenas declaraciones, su predisposición, su supuesto compromiso con el Madrid y sus ganas de demostrar, pues han salido unas imágenes de su estado físico que la verdad está recibiendo muchas críticas. Me gustaría comentarlo con vosotros para ver qué opináis. Y por otra parte dicen que el Madrid estaría buscando dos laterales, uno izquierdo y otro derecho. Y ojo porque va a haber guerra con el Barça por el lateral derecho. Vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, empezando por el tema de Hazard, han salido unas imágenes del partido que disputó Bélgica contra Egipto, un partido que por cierto perdió Bélgica 1-2 contra Egipto, y donde Hazard jugó de titular, salió de inicio, le tuvieron que sustituir en el minuto 70 y poco, 71-72, y han dejado imágenes que están siendo duramente criticadas por Bélgica y evidentemente por muchos madridistas. Imágenes que demuestran que pese a esas buenas intenciones que pueda tener con el Madrid, esas ganas de demostrar que comentó en la última entrevista que concedió a Marca, pues la verdad es que su estado de forma no es el adecuado, no es óptimo, se le ve, bueno, pues barriguilla. Y bueno, pues juzgad vosotros mismos, pero yo creo que efectivamente no puede ser, ¿no? Yo creo que puedes jugar más, puedes jugar menos, pero tu estado de forma tiene que ser el óptimo para cuando el entrenador te requiera, para cuando el entrenador te necesite, y evidentemente entiendo perfectamente que Ancelotti, si ve este estado de forma, si ve este estado físico de Hazard, pues no le ponga, no le den ni siquiera minutos, porque evidentemente no es un estado adecuado para un futbolista de élite, para un futbolista de primera división, de la talla, de nivel mundial de Hazard, y evidentemente se vuelve otra vez a hablar de su sobrepeso, se vuelve otra vez a la polémica de su estado físico, y es una cosa que no viene de ahora, no es una cosa nueva, es una cosa que se ha nombrado ya en muchas ocasiones, de hecho él en esa última entrevista que concedió a Marca lo dijo, que él en verano pues está de vacaciones y que, bueno, pues se permite algún lujo más en cuanto a comer y demás, pero que luego cuando vuelve pues se pone a tono y ya está. Ahora estamos en plena temporada, esta es una temporada en la que el Madrid se está jugando Champions, está jugando Liga, llega a un Mundial, que es una vez cada cuatro años, te vas con tu selección y tu estado de forma debería ser impecable, y desde luego pues esto no es impecable, esto es otra vez volver al debate sobre el sobrepeso de Hazard, y ya empieza a cansar, porque una vez es una anécdota, dos, bueno, dos puede ser un despiste, tres ya no es casualidad, tres ya es que es un jugador que se tiene que cuidar y no parece que lo haga, ya digo que evidentemente yo no estoy en su casa, no lo sé, pero desde luego estas imágenes pues dejan mucho que desear en cuanto a ese estado físico. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde llega Bélgica, cómo es la evolución, cómo es, bueno, pues esa participación de Hazard, pero desde luego las críticas en Bélgica no se han hecho esperar, aquí en Madrid tampoco, porque evidentemente sigue siendo jugador nuestro y hace tres días dijo que quería demostrar, vamos a ver cómo va saliendo todo, vamos a ver qué rendimiento tiene también en el Mundial y cómo llega después del Mundial otra vez al Madrid en esa reincorporación, y bueno, vamos a estar aquí para comentarlo, pero sí que me gustaría saber vuestra opinión porque me han llamado mucho la atención estas imágenes. Cambiando de asunto, vamos a la caza de dos laterales, uno de ellos es su lateral izquierdo para el caso de que Mendy finalmente se vaya este verano y ya hemos comentado en alguna ocasión esa posibilidad de que Mendy se vaya, de que Mendy deje el Madrid, bueno, no termina de convencer, aunque es verdad que Ancelotti le está poniendo mucho y es verdad que Ancelotti si le está dando minutos está contando con él, no termina de convencer a una parte de la directiva de Madrid y se podría buscar su salida este verano y se habla de Guerreiro para sustituirle el lateral izquierdo del Borussia, cumple ahora 29 años este mes de diciembre, termina contrato en 2023, con lo cual podría ser una buena opción en cuanto a que quedaría libre y bueno, pues económicamente no le supondría demasiada inversión al Madrid. ¿Pros y contras que veo? En cuanto a pros, es verdad que es un jugador que tiene experiencia en el Borussia, tiene experiencia también con la selección de Portugal, pero me genera dudas de si tiene realmente nivel para el Real Madrid, si tiene un nivel que le permita ser titular en el Madrid, si creéis que es un jugador para el Real Madrid, porque si va a ser un parche o va a ser un jugador puente a otro fichaje que se pueda hacer o a otro jugador que se pueda hacer de mayor nivel, estoy segura de que hay jugadores en la cantera del Madrid que tienen el nivel de Guerreiro. No sé, es que no quiero dar nombres concretos, pero evidentemente todos sabemos que Ancelotin no cuenta con la cantera, ya sabéis a qué dos jugadores me refiero, pero claro, al final tienen que buscar su salida, tienen que buscar formas de avanzar en la vida y en el deporte particular y Ancelotin no les da esas oportunidades y al final buscamos fuera cosas que seguramente hayan nivel en casa como para no tener que buscar fuera. Este Guerreiro hablan de que podría venir este verano para sustituir, insisto, a Mendy, pero yo no sé si me termina de convencer. Y luego, en cuanto al lateral derecho, ya sabéis que tenemos allá a Carvajal, que bueno, pues también evidentemente no es que le quiera jubilar ya, pero también tiene su edad, con Lucas Vázquez parece que no se termina de contar del todo, por lo menos no tanto como antes, y entonces estaría buscando a un lateral derecho pues como sustituto a Carvajal. Y se habla de Pavard, jugador del Bayern, y dicen que en guerra directa contra el Barça, porque el Barça también estaría detrás de él, ya sabéis que busca un lateral derecho porque, bueno, pues Sergi Roberto no termina de avanzar con las lesiones y no tienen claro un lateral derecho ahí, Bellerin tampoco ha podido encajar y hablan de Pavard, que ya ha dicho que se quiere ir del Bayern, que se quiere ir de la Bundesliga, ha habido desencuentros en esta temporada con el Bayern, con su entrenador, problemas incluso de disciplina, que eso es lo que menos me pueda convencer, que haya problemas de disciplina, que haya problemas en el vestuario y que un jugador venga con ciertos problemas de disciplina no me gusta porque pueden enturbiar al grupo, pueden perjudicar al grupo y bueno, pues no sé hasta qué punto necesito un revolucionario en el vestuario, quiero a alguien que venga a obedecer, a acatar órdenes y a seguir instrucciones y estos problemas de disciplina sí que me pueden, bueno, generar alguna duda más, pero bueno, el caso es que termina contrato en 2024, que no quiere renovar, que ya lo ha dicho en Alemania, que no quiere renovar su contrato y que se quiere ir y vamos a ver porque en principio el Bayern pues estaría dispuesto a ello y estaría dispuesto a dejar de marchar precisamente por esos problemas de disciplina y por esos encontronazos que ha tenido con el entrenador, ¿no? Entonces, bueno, es una posibilidad, insisto, que termine contrato en 2024, podría salir antes y la historia es que tanto el Madrid como el Barça estarían detrás de él y vamos a ver al final quién se hace al final. El meollo de la cuestión es que es una buena ocasión, es una buena oportunidad de fichar a este jugador porque es un jugadorazo y el Bayern se lo quiere quitar de encima. O sea, realmente la clave está ahí, la clave está en que el Bayern no quiere seguir contando con el jugador pese a que le quede un año más, por tanto esa negociación de un posible traspaso va a ser más fácil y lo van a poner más fácil que con un equipo que no quiera deshacerse del jugador, ¿no? Insisto, 26 años, lateral derecho para sustituir posiblemente a Carvajal aunque es verdad que él ha manifestado varias veces que quiere jugar de central aunque su posición más normal y más habitual es la de lateral, quiere jugar de central con lo cual si esa es su intención pues evidentemente entiendo que quedaría completamente descartado para el Madrid, estamos cubiertos ya con el cupo de centrales y si esa es su intención y de ahí no se baja entiendo que dejaría de ser una opción en principio para lateral y lo que decía entiendo que su precio no va a ser muy alto porque estas tensiones con el club pues hace que ambas partes quieran romper esa relación y que pues sea más fácil hacerse con este traspaso vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el jugador pues accede a jugar de lateral o si su intención es jugar de central y entonces ya no habría ninguna guerra con el Barça por él y vamos a ver qué pasa también con Guerreiro para ver si, bueno, pues a ver si Mendy se va lo primero y en ese caso si viniera Guerreiro de sustituto quiero saber vuestra opinión, ¿qué os parecen Guerreiro y Pavard para el Madrid? a mí personalmente Pavard sí creo que tenga nivel, Guerreiro dudo un poco más y sobre todo, ¿qué os parece el tema de Hazard? esto me interesa mucho, ¿qué os parecen las imágenes? si creéis que estoy exagerando, puede ser, pero bueno, a mí me han sorprendido cuanto menos dejadmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo